¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta jugar y desafiar a tus amigos? Fútbol Fantasy, Grand DT por ejemplo en Argentina Esto es un juego donde vamos a poder armar alineaciones con jugadores profesionales que en base a su rendimiento real vamos a tener puntajes y bueno, vamos a poder ir ascendiendo, descendiendo y fundamentalmente ganando muy buenas recompensas incluidas camisetas oficiales Bueno, todo eso lo podés hacer con Zorer Rivals y lo mejor es que es completamente gratis no necesitas invertir un centavo si no querés Acá te dejo un video sobre qué es Zorer, pero más global del proyecto por si te interesa, pero si no, hoy nos centramos en Zorer Rivals que incluso yo te lo voy a mostrar en la web pero lo podés hacer desde la app te descargas la app de Zorer directamente y está perfecto, funciona muy muy bien y lo vas a poder usar todo desde tu celular Vamos a ver entonces, qué es Zorer Rivals Si nosotros nos centramos desde la web a Zorer que aprovecho primero que nada, muy importante abajo en la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar un link de afiliado mío para que te puedas crear la cuenta con el cual vas a tener grandes beneficios en caso de que quieras comprar cartas pero como te dije, en Rivals podés jugar totalmente gratis pero en caso de que quieras comprar alguna carta registrándote con el link de afiliado mío vas a tener beneficios aparte no te cambian nada y a mí me ayudas un montón si lo querés usar Vamos a ver entonces qué es Rivals Como digo, si entramos desde la web nos vamos acá a esta parte de Rivals y acá vamos a encontrar todo A modo rápido, antes de pasar a los detalles para que se entienda Rivals fue actualizado, está muy bueno hoy en día sí que está muy muy bueno y divertido y vamos a tener distintas divisiones nosotros vamos a estar en divisiones desde la 1 hasta la 10 y cada, vamos a decirle temporada pero bueno, cada ascenso, descenso o te podés mantener en tu misma división y entrega de recompensas es semanal todas las semanas ven, acá figura en 5 días y 23 horas va a estar finalizando esta y yo veré si haciendo como estoy en este momento recién empieza igual pero en este momento estoy en el puesto número 3 estaría ascendiendo además me estaría llevando esta recompensa y después acá tenemos los que se mantendrían en división y los que descienden a la división 4 básicamente Rivals es tenemos a disposición todos los partidos de fútbol todos, todos de selecciones ahora está la Copa América, la Eurocopa tenemos Copa Libertadores tenemos Argentina, España todos, todos los partidos los vamos a tener para poder jugar y tenemos que armar un equipo de 5 jugadores uno por posición arquero, defensor, mediocampista y delantero y uno extra que no puede ser arquero vamos a tener un límite de puntos para armar nuestro equipo que está basado en el rendimiento de esos jugadores en sus últimos 15 partidos es decir, tienen un promedio de puntaje y eso es lo que vendría a ser en puntos bueno, nos van a dar un presupuesto por ejemplo, 50 puntos en promedio y nosotros vamos a ir armando encajando nuestros 5 jugadores para poder competir además vamos a elegir un capitán y una táctica ahora les muestro todo pero quiero que entiendan como el global, el resumen de cómo funciona Rivals y lo otro, vamos a poder jugar amistosos entonces ahí vamos a poder armar torneos con amigos desafiarnos divertirnos sin ninguna influencia en esto de las divisiones y para poder sí jugar en las divisiones ascender y buscar recompensas tenemos que jugar en lo que se conoce como estadio para jugar en el estadio tenemos una entrada gratuita por día gratuita en el juego recuerden, nada de esto requiere dinero si no queremos y después a partir del segundo diario del segundo partido diario en estadio que son los que suman puntaje o restan para las divisiones vamos a necesitar tickets de arena tickets de entrada que los vamos a ir ganando en el juego entonces nosotros le decimos a Sorrer que queremos jugar en el estadio le vamos a dar al botón y cuando comience el partido por ejemplo, no sé hoy a la noche juegan Uruguay-Colombia yo armo mi equipo del que quiera puedo mezclar puedo poner mezclado de ambos equipos y le doy al botón de jugar en el estadio cuando comience el partido Sorrer me va a matchear con otra persona con otro usuario que esté en igualdad de condiciones en cuanto a los usos de las cartas porque hay cartas que sí se pueden comprar hay rarezas no me voy a meter mucho en eso porque tengo un montón de videos explicando sobre Sorrer y ahí lo podés entender mejor pero hay cartas de distintas rarezas que le dan una bonificación extra en Rivals pero si nosotros jugamos con las básicas con las blancas comunes que son gratis si ponemos 5 comunes nos van a enfrentar con otro usuario que también esté usando comunes si usamos una limited por ejemplo nos van a enfrentar con otro usuario que use una limited en casos muy excepcionales donde quizás no hay mucho usuario en ese partido puede ser que nos vincule puede ser que nos machee con un usuario distinto pero la verdad que no me suele pasar nunca con lo cual suele ser así bien parejo vamos a tener entonces ese mano a mano contra ese usuario y el que gana suma 3 puntos el que pierde resta 2 puntos en su propia división que son 20 usuarios eso también me faltó mencionarlo nosotros en nuestra división vamos a jugar con 20 usuarios en total pero no nos vamos a enfrentar sí o sí contra ellos nos van a poner con otra persona nos puede tocar contra cualquier otra persona pero en la en la tabla de posiciones si nos enfrentamos contra estos espero que se entienda por un lado tenemos entonces la reputación que son como estos rayos que es lo que los puntos básicamente son los puntos es decir yo gané jugué 2 y lo gané los 2 bueno ya tengo 6 puntos si ahora el siguiente partido lo pierdo voy a restar 2 y quedaré en 4 y después tenemos la diferencia de puntuación en mi caso más 70 que es justamente eso la diferencia de puntos que vamos consiguiendo contra nuestros rivales puede ser positiva o puede ser negativa y sirve para desempatar igualdad yo tengo los mismos puntos que el segundo pero el segundo tiene mejor diferencia de puntuación por eso queda arriba mío acá tenemos las temporadas que podemos ver como nos fue a nosotros acá tenemos la bolsa de premios que como les dije hay premios muy buenos especialmente las camisetas y si nos vamos a la división 1 que están las mejores ahí vamos a tener que la caja elite tiene sí o sí como recompensa cartas sí o sí estas cartas valen dinero de verdad estas cartas valen dólares lo digo especialmente para los que no conocen Zorer y se están encontrando con esto por primera vez estas cartas se pueden comprar y vender con dinero real además tenemos las esencias que sirve para craftear fabricar cartas vamos juntando esencias y podemos fabricar cartas y por último tenemos las mystery jersey que son camisetas oficiales de equipos principalmente europeos con licencia que tienen partner con Zorer y son oficiales si la ganamos nos la envían a nuestra casa bueno y por último acá a la derecha tenemos entonces la progresión de la temporada actual vamos a decirle yo arranqué el día martes comienza todos los días martes y arranqué estando no sé acá en la posición número 7 8 por ahí después pasa a la actual que estoy tercero pero acá básicamente nos va a mostrar un gráfico cómo nos vamos moviendo en las distintas posiciones y si estamos en ascenso zona de ascenso por ejemplo durante esta semana nada más y abajo tenemos todas las semanas previas donde nos muestra justamente cómo fuimos ascendiendo o si nos mantuvimos o si descendimos a lo largo de las distintas semanas y por último podemos darle a partidos para ver justamente los resultados en los últimos partidos como pueden ver esta semana yo jugué Argentina Canadá y la gané España Francia y también lo gané en lo que es el duelo de estadio que es el que realmente importa ¿qué tenemos que hacer entonces para poder jugar? nosotros estamos acá y tenemos acá tenemos unas misiones diarias que nos van dando también otras cajas con recompensas acá podemos ganar tickets de arena que es lo que les decía que vamos ganando en el juego para después poder jugar yo ya tengo igualmente 99 lo cual está más que bien podemos ganar entonces cajas haciendo las misiones diarias por ejemplo acá tengo ganar un partido de arena con más de 30 puntos de diferencia bastante accesible y después tenemos ganar un partido de arena con 3 jugadores de un equipo y 2 de otro estas misiones van cambiando diariamente y nos puede tocar otra cosa y por último si hacemos una racha de victorias de 3 partidos seguidos ganados en arena nos ganamos también esta caja que tiene todas estas probabilidades por último para poder jugar lo que hacemos es nos vamos a partidos y en el caso de este tenemos Países Bajos Inglaterra yo le puedo dar a establecer alineación voy a armar cualquier alineación rápida ah ven que abajo nos va poniendo el presupuesto en el caso de este partido es variable es variable depende de los jugadores que se enfrentan tenemos 270 puntos que nos da un promedio de 54 para cada una de las 5 cartas y acá nos pone el promedio o lo que cuesta ese jugador puntual supongamos el arquero holandés cuesta 59 versus el inglés que cuesta 53 entonces ahí vamos jugando nosotros con que queremos armar obviamente que en este caso uno por ahí se centra en el equipo que cree que va a ganar o le va a ir mejor no por ahí tanto mix cada uno después va a ir descubriendo sus propias estrategias y lo que les funciona mejor vamos a suponer que armo Inglaterra Pickford pum listo ahí le voy a meter voy a armar así no más Bellingham cuesta bastante 65 ahora ya me quedó un promedio de 46 para los dos jugadores que me quedan si yo elijo a Harry Kane por ejemplo se me va al diablo todo lo que me queda de puntos y se pone muy complicado ven yo elijo a Harry me quedan 34 y quizás no hay ninguno que sea titular pero y que cueste esos 34 en este caso para el ejemplo voy a poner a Gallagher total después lo voy a eliminar el equipo le voy a continuar elijo capitán acá está Harry Kane si quiero cambiar puedo poner directamente cual quiero continúo y tengo que elegir una táctica las tácticas son muy muy importantes todo esto lo van a ir descubriendo con el tiempo de cómo funcionan y cuál es mejor cuál es peor pero tenemos Tiki Taka que es por cantidad de pases y solo influyen estos 5 jugadores no influye todo Inglaterra solo estos 5 jugadores si consiguen estos objetivos me van dando o 10 puntos o 20 o 40 el yoga bonito es regates logrados entonces si consiguen 3, 4 o 6 me dan los puntos disparos a puerta después despeje efectivo y por último duelos ganados nosotros tenemos que elegir una de estas 5 tácticas le damos a continuar y por último nos ofrece si queremos comprar en caso de que sí le podemos dar o en caso de que no continuar sin actualizar incluso esto les convendría en caso de que quieran comprar ir al mercado y mirar bien encontrar mejores precios no darle acá comprar directamente que suelen ser más caras continuar sin actualizar y ya está ahí ya armamos nuestro equipo ¿qué tendríamos que hacer ahora? darle a play free now para ya dejarnos en lista de espera para entrar al estadio ¿no? para poder jugar arena como les dije una vez por día es gratis ya el siguiente si yo le doy ahora play free now y voy a otro partido que puede ser el de Uruguay Colombia ya voy a tener que pagar con un ticket de arena hay más cosas que son importantes pero no para este tutorial porque las van a ir aprendiendo con el tiempo o si les gusta el juego se pueden venir primero que nada los voy a invitar a mis streams de Soler martes y viernes por la mañana de Argentina estamos siempre ahí en stream con mi comunidad a la cual te invito a formar parte totalmente libre gratis sin ningún compromiso podés venirte a mi Discord abajo en la descripción en el primer comentario vas a encontrar el enlace a todas mis redes sociales incluido mi Discord donde como digo te invito a unirte tenemos un canal dedicado a Soler y te podemos ayudar muchísimo entonces si el juego te gusta tengo un montón de tutoriales incluso tengo uno explicando cómo funcionan las puntuaciones que es en base a la vida real y próximamente voy a estar haciendo videos actualizados porque hay muchas cosas que han cambiado ahora en agosto se vienen grandes cambios en Soler con lo cual se vienen videos muy muy actualizados por eso si todavía no te suscribiste al canal es un buen momento para hacerlo y ahora seguir viendo este o este video y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima